Buenas, a 3.95 está el cartón Ah, bueno, esta es la Y esta porque es de espacio recuperado ¿Cuál es la función? ¿Esta es un minimercado o siempre está aquí? No, 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 yo creo que esta es un agro Ah, agro mercado, ¿le dice? Agua así, es un proyecto Ah, ya, perfecto Las libretitas Ahora te saluda Alex Blanco Estamos en los famosos agromercados Que están últimamente colocados aquí en diversas zonas de la capital Y pues lo que puedo resaltar es que aquí están vendiendo el cartón de huevos Que en otros lados está bastante caro Por un valor de 3.95 Está menos el precio que en el supermercado Y este es el ambiente que se vive en estos lugares que han sido establecidos me parece Por un asunto pues gubernamental Y creo que está más barato aquí Pero igual, como les dije, voy a estar viendo esta área de la colonia de Zacamil En concreto el mercado A ver cómo está el ambiente Así que ven, ahora están sacando videos del resto de las noticias Porque es una noticia de últimos días Ante el precio elevado de los comestibles El huevo se había disparado Pero entonces está la opción del agromercado Donde lo pueden conseguir más barato Así que aquí termino el informe Y voy y sigo hacia el mercado Zacamil Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!